¡Hola! ¡Ahí estás! ¡En Bolivia! ¡De Bolivia! ¡Es el restaurante de Perón! Bueno, sí, señores y señoras, bueno, sí, la barranca, se están mirando, se están pulseando, miren, están mirando, ellos saben en qué momento acabar esa pelea, para escribir, chequeen cómo le miran, cómo se estudia esta gran pelea, claro que sí, ahí va a empezar, ellos están preparados para esto, para este tipo de pelea. Señores y señoras, el nuevo en Santo Tariotos, vaya, está mal de corazón, no vean eso, ahora sí, empieza Bolivia, empieza Bolivia, ahora sí, después de Perú, Perú, responde con una fatada, bueno, sí, ahí están confidiéndose, bueno, ahí se están pulseando, señores, esto puede acabar cualquier rato, ahí sí, ahí, ahí, se están mirando, ahí, vete, vete, vete con el brazo, se defiende con el brazo, claro que sí, bueno, la jugada. Bueno, ahí está Perú, Bolivia, bueno, sí, Bolivia, avanza, bueno, sí, señoras, bueno, se viene esta medida, señores, ahí está Seidora, bueno, Bolivia, Perú, bueno, Bolivia, No sale un monos patada. No meto la cuñesta de oliva. Ahí está la playa, ¡Perú! Vamos, vamos. Estamos haciendo, Perú. ¡Por éléments, por éléments! Ahí, señores. Ahí se está viniendo. ¡Pelón! Está viniendo, señores. Una buena pelea. Se está aguantando. Pero, les digan ustedes, señores, por favor. Dejen pelear. Bueno, ahí está, mirándose ¿Le doy o no le doy? Bueno, ahí está, señores Bolivia le está queriendo encosalar, creo, por ahí Pero se está humillando, estudiando, señores Ahí está Perú Bueno, vamos Perú Vamos Bolivia Señores, este gran encuentro de Chacanacu Bueno, ahí empieza Perú Responde Bolivia, lo hacen retroceder Bolivia, lo hacen retroceder Perú, Perú, ahí está Responde, una patada, una patada puñete ¡Ay sí, señores! ¡Bolivia! ¡Perú! ¡No! ¡Perú! ¡Bolivia! ¡Se van rendiendo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Señores! Con esta gran pelea ¡Fuerte! ¡Felicidades a los dos peleadores! ¡Ajá, jajá! ¡Excelente! ¡Fuertebudencia a los dos peleadores! ¡Fuerte los Baúa! traditionalist butas indigggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggmggggggggggggggggggggggggggggggggggggggTrax ¡Saudillo! ¡Bueno sí, ya estamos listos! ¡Señores y señores! ¡Bueno sí, ya estamos, señores! ¡Probando sonidos! ¡Bueno sí, ya estamos! ¡Bueno sí, ya estamos! ¡Ya, ya la cancha! ¡Ves, ya pula! ¡Ya desde Perú! ¡Se viene! ¡Zayla Chazama! y vuelve ¡Oh! ¡Oh! ¡Señores! Bueno, ahí vamos revisando la parte del plano de los guantes desde la mano y el brazo ¡Bueno! ¡Arrancamos! Señores, ahí se va muy bien como señoras ¡Bueno! ¡Ahí está! Están viviendo un poco ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está Bolivia! ¡Persus! ¡Persus! ¡Señores y señores! ¡Se están viviendo! ¡La papasina! ¡Claro que sí! ¡No hay más gallego! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bueno! ¡Venga, cabajudo! ¡Persus! ¡Venga, venga, cabajudo! ¡Venga! 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 ¡Ahí está! ¡Venga, cabajudo! 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 aplausos para la gente de Perú Bolivia ¡Fuerte los aplausos, señores! Bueno, bueno, bueno Buenas, buenas Ya se viene The Carioja versus Cáceres el Trueno The Carioja versus Cáceres el Trueno Die una vez a la tacha, por favor, para ganar el tiempo Y los matan fancy Bueno, sí, señoras y señores Ya escucharon Bueno, para ganar el tiempo Ya está Noemí Calizaya Versus Chumip Peña Desde Perú Ya va ingresando Chumip Peña Desde Perú Hola, hola, hola Gracias, gracias Muchas gracias Bolivia Muchas gracias Santa Cruz Muchas gracias Norte de Potosí De la provincia de Cheanta A todo Norte de Potosí A todo Bolivia Nosotros somos de cultura original De capital de Cinco de Macha También capital de Cinco de Uruí De la provincia de Cheanta Bueno, empieza Se va midiendo Poco a poco Ahí está Bolivia Perú Bolivia ¡Vale! ¡No es Perú! Conocida y esperan De 44 de gamas Ahí se va Se vive ¡Vale! ¡Vale! ¡Segue, seguen, 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 seguen! ¡Vale! 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 Unita más dice Porque se hace su palabra Bueno, empieza Bueno, ahí empieza ¡Vale! Perú, Bolivia Perú, Bolivia Bueno, ahí sí Se está midiendo Bueno, ahí está Bueno Bueno, sí Hay que darse la mano Claro que sí Bueno Fuerte los aplausos Así es Así es Y una vez Cristian Calizaya Bueno, ahí está Cristian Un fuerte aplauso Bueno, ahí está Los dos representantes Claro que sí Perú, Bolivia Bolivia, Perú Bueno, sí El abrazo Bueno Que tenga una pelea Libia Claro que sí Venimos al mar ¡Oye! Fuerte los aplausos Parú De todo el mar Bueno, sí Presionando Entre los dos Estos en el saco ¡Vale! Ahora vamos para los ¡Vale! ¡Ya! Empezamos Así ¡Por el Tempero! ¡Pero Bolivia! ¡Vale! El choco derecho ¡Extrana! ¡Derecha! ¡Nosho! ¡Vale! 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 Bueno, 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 un hito más, dice, un hito más, un hito más, bueno, fuerte los aplausos. Bueno, señoras y señores, el encuentro de lunes de Perú. Bueno, este encuentro es la revancha. Perú, 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 Perú. Perú, 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 Perú. Perú, 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 Perú. Perú, 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 Perú. ¡Fuera, Raúl! Señores, fuertes los aplausos, fuertes, les sueles, ahora sí, nos besamos, ahora sí, ahora sí. Bueno, se sabe, bueno, se están estudiando, ahí empieza Bolivia, Perú, Bolivia, pero nunca se sabe, eso va a llegar, ¡oh, fuerte! Bueno, ahora sí, se vienen a las damas, ¿dónde están? ¡Wow!